¡Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Mechanical Mods! Y en este episodio volvemos con Botania. Como os dije en el episodio anterior, vamos a hacer un episodio de este mod y otro episodio de otro y vamos a ir así alternando. De hecho, comentaros que con respecto a lo que hicimos en el episodio anterior, ya se nos ha llenado el barrel de Lithium Dust, por lo tanto, vamos a poder hacer nuestra batería gigante de almacenamiento de Reston Flux. Y después de eso, pues ya pasar a hacer el reactor del mecanismo. He estado hablando con mis compañeros y quizás lo que hagamos sea hacerlo en el spawn y de esa forma conectarlo a todas las bases. Estará siempre cargado, siempre estará generando, generará mínimo 2 millones de Reston Flux y con la ayuda de un Tesseracto, pues mandarlo a todas las bases, apagando nuestros Big Reactors. Así, en vez de tener 4 reactores funcionando, tendremos uno que genera más que los otros 4 juntos y digo yo que va a ser de sobra ya hasta el final de la serie. Dicho esto, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Lo primero que vamos a hacer es automatizar que esto se llene de agua, ya que me comentasteis una forma en los comentarios y yo, pues bueno, he estado haciendo pruebas fuera de cámara y efectivamente nos va a funcionar. Probé colocando aquí un Autonomous Activator con cubo de agua y, sí, lo rellena, pero la idea quizás sería pues que esté debajo, que no se vea, que todo se quede pues sin que se vea y se rellene. Digo yo que funcionará, porque lo coloqué aquí abajo y rellenaba, no hacía falta colocarlo en la parte de arriba ni nada así. Pero bueno, hoy saldremos de dudas, así que esto va a cambiar. Y otra cosa más que vamos a hacer es el altar. El altar runico para poder hacer las runas de botania y seguir avanzando. He estado mirando la flora funcional y realmente de esto vamos a meternos muy poquito, porque hay muy pocas que me sean útiles ahora mismo. Hay muy pocas, por ejemplo, la que mata a animales ya adultos, pues no la necesito, porque tenemos comida de gratis aquí, con este fruto blanco. La choyama, pues tampoco es algo que nos haga falta, no sé, hay muchas que no nos hacen falta. Así que vamos a hacer algunas puntuales. Donde sí que nos vamos a meter más va a ser en los ornamentos y accesorios y en los objetos místicos. Pero para ello, pues bueno, tenemos que hacer el altar runico, luego tenemos que hacer el portal a Alfheim, tenemos que hacer toda una serie de cosas. En fin, fuera de cámara, ya me he crafteado algunas cosas que vamos a utilizar hoy. He hecho dos Autonomous Activators, uno para cada una de las boticas de flores, que de hecho podríamos quedarnos con una ahora tranquilamente. Pero no sé, me mola cómo queda cuando están una al lado de la otra. Y también necesitamos un reemisor de fluidos, que lo que va a hacer es rellenar los cubos de agua por nosotros. Hay toda una serie de formas de hacerlo para conseguir un cubo de agua. De hecho, vamos a buscar cubo. Ahí está, cubo de agua. Si miramos las formas de obtenerlo, una es con crafteo, utilizando esencia de agua del Magical Crocs. Pero esto lo descarto. Sería una buena forma, sería bastante sencillo también de automatizar. Pero ya estoy bastante hinchado de Magical Crocs y de AgriCraft, así que pasando, no quiero más plantas. Otra sería con un crisol magmático, meteríamos nieve o hielo y nos iría haciendo agua. No tenemos ninguna de las tres cosas, así que pasando también. Esto es lo que vamos a usar. El reemisor de fluidos, lo que haremos será rellenarlo automáticamente, utilizando una fuente de agua infinita. Y esto, pues dándole un poco de Reston Flux, va rellenando de forma automática a nuestros cubos. También podríamos usar el Blood Magic, que en principio es el único mod que no vamos a tocar, al menos en mi canal. Sé que tanto Spike y como Rubentón han empezado ya con él. Así que si queréis ver algo de Blood Magic, en principio tenéis que ir a sus canales. También podríamos utilizar la Smeltery, en fin, diversas cosas. También la máquina de síntesis, que esto no solamente nos haría el agua, sino que también nos haría el cubo. Y hasta ahí. Creo que la forma más sencilla es esta, el reemisor de fluidos. A ver, voy a quitar esto. Y a dejar la última madera que tengo en el inventario aquí. Haciéndome madera esta viviente. Que después siempre viene bien. A ver, voy a empezar cambiando eso de allí. Que después se me va a olvidar. Y realmente es lo más sencillo de todo. Necesito... Redstone y piedra. Vale, es total que así. Y de hecho voy a llevarme 32 de Redstone. Porque seguramente, pues, me haga falta. La cosa sería... Quitar esto. Y quitar esto de aquí. Vale, aquí ahora mismo sube una señal encendida. No nos interesa de eso una encendida. Nos basta con que suba así apagada. De forma... Vamos a dejar allí algunos bloques. Para que tengan esto activo. Que si yo echo por aquí una corriente de Redstone. Se encenderá. Y me activará pues lo que nos interesa. Esto lo hice con piedra o con cocinada con Cobblestone. Stone Bricks. Vale, piedra cocinada entonces. A ver, chisel. Y vamos a cambiar esto para que sea del mismo tipo. Al principio nos bastaría con poner uno. Y aquí debajo el soltador mirando hacia abajo. Perfecto. Vale. Esto nos bastaría, ¿eh? Vamos a rellenarlo así con bloques. Vale, perfecto. Lo malo es que no caen siempre donde tocaría. Caen un poquito... No caen rectos. Bueno, en principio lo voy a dejar así. Y si veo que da algún problema, pues lo bajaré un poco y lo pondré justo encima. De hecho, ¿qué demonios? Lo podemos hacer ya. Lo podemos hacer tal que ya. A ver, un bloque de carbón por aquí. Y aquí debajo, pues colocar el soltador. A ver si conseguimos... Que no haya dispersión cuando caigan las cosas. Vale. Esto tal que así. Y quiero comprobar algo. ¡Ey! ¿No le ha afectado? Te estoy pasando por encima de Arreston. Ok. Pues nada. Lo vamos a poner de otra forma. De todas formas, no necesito que esto suba. Lo podemos colocar tal que así. Y listo. Vale. Así sí. Va a ir soltando. Y cada vez que se consuma, pues soltará otro. Se consumirá, soltará otro. Y listo. Vale. Asunto arreglado. Realmente era importante arreglar esto porque... Si no, era un poco lío. Ya os digo. Que se soltara todo de golpe, pues no molaba nada. En fin. Necesitamos de estos. Y también necesitamos dos tipos de tuberías. Necesitamos la de fluidos. Y la de ítems. La de ítems para que nos muevan los cubos vacíos. Y la otra para el agua. A ver. Necesitamos dos filtros. Que de hecho creo que ya los dejé configurados. También necesitamos... Unas tuberías de energía. Las más básicas nos valen. Y lo de ítems. Perfecto. Se quita la media de aquí cosas. Porque realmente hay muchas que no necesito ahora. A ver. Algo de dir. Porque esta agua la vamos a quitar de ahí. Tengo más cubos. Madre mía. Está el whatsapp a tope. Vale. Esto tal que así. Así no podemos llevar los dos cubos. Y hacer agua infinita más abajo. Donde no la veamos. Vale. Perfecto. Aquí habría que poner un autonomous activator. Y mirando hacia arriba. Digo yo que esto lo rellenará. De hecho ya lo tengo cargado con energía. Lo cual nos viene muy bien para hacer esta prueba. Genial. Lo rellena con agua. Todo esto como estuve haciendo pruebas. Y fue aquí en este mismo mundo. Pues claro. Las máquinas las tengo ya cargadas con energía. A ver. Veamos. Vamos a hacer aquí bastante espacio. Así lo podemos colocar todo aquí abajo. Y que no se vea. A ver. Veamos. Necesitamos una agua infinita. Que podría venirnos tal que aquí. Exactamente igual que como estaba hecha arriba. Claro. Como le he metido una. Vamos a buscar el cubo. Vale. Así. Perfecto. Ponemos un bloque. Y necesitamos un transfer node con la mejora esta de interacción. Vale. Uno de líquidos. Y creo yo que con una sola mejora de interacción. Va que chuta esto. No va a ir tan rápido tampoco. No es que vaya a estar aquí todo el rato haciendo flores. Vale. Perfecto. A esto le metemos la mejora. Y ahora necesitamos. Y ahora necesitamos. Claro. Mira que es difícil, ¿eh? Pero la he metido justo por el hueco. Vale. El emisor de fluido es justo ahí. Ya se está rellenando de agua. Y esto pues es importante que os fijéis aquí en el código de colores. Yo siempre me lío con las máquinas del Dermaldry y del Minefactory. Con esto del código de colores que tienen. El azul indica que se va a llenar esto. Y también que se va a llenar aquí si llega un ítem. Y el rojo que es la salida. Básicamente aquí llevaría el cubo vacío. Y una vez esté lleno saldrá por el conducto que tengamos en rojo. Que por lo que veo debe de ser el de abajo. Vale. No me interesa que sea el de abajo. Me interesa que sea el de arriba. Para que vuelvan rápido. Y este pues ahora veremos. Tengo muy serias dudas. A ver, pensemos. Pensemos, pensemos, pensemos. ¿Cómo puedo montar esto para que no haya conflictos extraños? Bueno, creo que a lo mejor quizás. Sería empezar conectando ahí y ahí. Y ahora veremos. A ver, esto podemos poner que haga entrada y salida. ¿Se hace entrada y salida? Esto lo tenía configurado en las pruebas que hice. ¡Ah, genial, genial, genial! Perfecto. Que solamente nos extraiga los cubos vacíos. De forma que los cubos llenos permanecerán dentro. Esto es importante. Entrada y salida. Y le vamos a decir que la salida solo nos extraiga los cubos vacíos. Y de entrar solamente van a volver los llenos. Así que en ese sentido no va a haber problemas. Vale, esto aquí nos insertaría. Y por aquí también pues insertaría. Y por aquí podemos hacer que extraiga. De forma que extraerá solamente las cosas llenas. ¿Qué es esto? ¿De dónde ha salido esto? Esto... ¡Wow! Yo esto no lo he crafteado en ningún momento, ¿eh? Me estoy volviendo todo loco. La pregunta es... ¿Esto funciona? Oye, era el cubo que estaba aquí dentro. Que se me ha... Se me ha convertido en un cubo de... Vale, de aeroraíz. ¿Qué me estás comentando? A ver. ¿What? ¿Por qué está pasando esto, tío? ¿Qué demonios? Ok. No sé muy bien por qué está pasando aquí ahora mismo. Pero... Se me convierten en baldes de aeroraíz. En principio me da igual. Si no se pierden en ningún momento ni nada. Pero vaya. Que es una cosa curiosa. Claro, y ahora no se lo lleva. ¿Demonios? ¿Por qué no te lo llevas? Me estoy volviendo un poco loco, ¿eh? No sé por qué se convierten los cubos. Cuando hice la prueba, no pasó. Desde el bobo. ¿Este sí que te lo llevas? Tampoco. ¿Qué demonios está sucediendo aquí? Estoy haciendo magia negra ahora mismo, ¿eh? Esto es totalmente imprevisto. Os lo prometo. Esto no me pasó la otra vez. En fin. Y si hacemos que solamente extraiga... Nos dejamos de líos. A ver si es que tengo la entrada y salida. Y por eso se han convertido en esta cosa extraña. En fin. Vamos a hacer una prueba. Tengo más cubos. Vamos a meter otro y a ver qué pasa. Porque no parece que pueda mover de aquí dentro el cubo este. Raro. A ver. ¿Se lo lleva? ¡No! ¡Me cago en la leche! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué he hecho yo para merecerlo? Vuelve al mismo. Vuelve al azul. ¡Malditos cubos estos! ¿En serio, tío? ¿En serio? Entonces esto aquí abajo no es lo que a mí me interesaba. Entran y salen en el mismo sitio. Y se convierten en cubos de aerorraíz. ¿Pero por qué? ¡Ay, Dios! Lo que no me pase a mí, no le pasa a nadie. Os lo prometo, ¿eh? Esto hice la prueba ayer y no era así. Hombre, me gustaría que el cubo este de aerorraíz vacío se lo llevara, la verdad. ¿En serio, tío? ¿Pero por qué me tienen que pasar a mí estas cosas? Es que no se la lleva. Y eso es lo que a mí me está fastidiando ahora. No sé, vamos a ir. Es como que... En ese lado se lo ha llevado. No sé muy bien qué ha hecho con él. ¡Ay, Dios mío! Vale, esto es la parte de atrás. Espera un momento. Si se lo ha llevado, ¿dónde se lo ha llevado? Lo ha metido en este. Lo ha cambiado de sitio. ¡Oh, Dios! A ver. Viendo la cosa. Esto aquí no me hace falta. Lo vamos a quitar. Esto vamos a poner que inserte y que extraiga. Ya lo siento, ¿eh? Lo que está pasando ahora mismo. Os prometo que no hay nadie más desconcertado que yo ahora mismo. A ver, veamos. Sí, está gastando energía, pero aún le queda. Quiero que salgan cosas. Está la de abajo, se supone. A ver. Vamos a poner que esté apagado. No. La de abajo tiene que ser esta, entonces. Vale. Vamos a empezar a movernos aquí por el sistema de colores famoso. Y no, no hay forma de sacarlo. ¿Por qué lo conviertes en aeroraíces? Verás. Ahora sí. Ahora sí que me lo pasas aquí abajo. Vale, ya entiendo el por qué, creo. Ya entiendo el por qué. Madre de Dios, pero qué caos. A ver, vamos a quitar todo esto. Todo esto es una basura. A ver, veamos. Demonios. Pues nada, vamos a hacer autoautonomous. A ver, ¿qué pasa? Vale. Es abajo, lo tengo que escribir. Automático. Aquí está. Veréis. A veces hacen cosas muy raras los mods. De hecho, gracias a Update Energistics, se puede craftear la Nether Star del modo pacífico. Obviamente no lo estamos haciendo, porque eso no es legal, pero se puede hacer. Ay, veamos. ¿Por qué siempre pasa lo mismo? A ver. Esto de aquí fuera. Y esto de aquí también fuera. Esto de aquí, en teoría, lo podemos conectar así. Decirle que por aquí nos inserte los cubos vacíos. Vale, el cubo baja aquí. Y ahora, pues cuando tenemos todo esto a la energía, pues veremos si funciona. Esto supuestamente, supuestamente iban a ser como muchos 5 minutos. Mirad el tiempo que llevamos. A ver, veamos. Esto de aquí lo podemos quitar en principio, porque al colocarle la tubería energética... Bien, ya no nos viene agua. Esta tubería energética la podemos tirar hacia arriba, conectada. Tengo un cofre en la cabeza. Lo tenemos por aquí, conectado también. Bien. Bien. Y ahora, pues nada, nos queda conectar todo lo que nos falta. Venirnos por aquí y directos al tesseracto. Ahí, ahí. Y... Ahí. Perfecto. En teoría aquí no se ha rellenado el cubo. Llena, lo vacía, lo rellena, lo vacía. Vale. Da igual. Esto ahora cuando le digamos que lo tiene que sacar, se arreglará. Es que es lo que hay. Esto no es lo que yo quería poner. Y me jode bastante esta actualización de agua de aquí. Lo malo es que no me están dando más opciones. A lo mejor sí hago un cubo... De clay de estos... Era de Lesney Heilo, creo, el cubo de clay. No, no era de Lesney Heilo. De algún Ed's Astris o algo así. No me acuerdo. Era un cubo que se hace con clay, luego lo pasas por el horno. A ver, tengo arcilla. Hay que cocinarla, ¿verdad? Vale. Vamos a entrar por aquí mismo, porque tengo dentro el horno. No, pero no se hace de esta forma seguro, porque lo que voy a hacer es una maceta. Va, pasando. Seguramente en los comentarios a alguno de vosotros os ocurra algo. Pero a mí de momento lo que se me ocurre es esto. Meterle aquí un filtro que me diga... Que saque esto cuando esté lleno. Y digo yo que lo sacará antes de que este haga de las suyas y lo llene y lo vacíe. Creo que tengo todo el vaso dentro. Perfecto. Vale, entonces esto aquí, sin señal de redstone. Quiero que me saques... Cubos de estos llenos. Ojalá supiera por qué está sucediendo esto, ¿eh? Os lo prometo. Vale, sí, se lo ha llevado. No, no se lo ha llevado porque lo tengo yo. ¿Qué te has llevado? ¿El cubo lleno o el cubo vacío? Vale, cubo lleno. Se lo lleva bastante rápido, así que en principio no debería haber problemas. En fin. Vamos a tapar esto así un poco. Aquí me quedan estos. Que no me gusta que queden ahí. Pero bueno, ya pensaré en alguna forma de taparlo. Aunque también, visto de esta forma... Esto de aquí lo podemos poner que meta y saque, ¿no? Entrada y salida. Porque yo lo que quería evitar era que se transformaran los cubos. Y visto que no he podido... A ver, vamos a hacer una cosa. Vamos a quitar esto. Y volverlo a poner. Y a ver qué pasa. Vale. Wow, ha habido un lagacillo. Vale, ha desaparecido el cubo. Y no sé dónde está. ¿Es este? Sabéis que os digo, lo mejor va a ser llenarlo de cubos. Se irán y volverán convertidos en los cubos otros. ¿Pero qué le vamos a hacer? Vale, eso no estaba previsto. Claro, no le he puesto que saque cubos de estos. Por eso esto se está volviendo ahí medio loco. Mejor dejarlo puesto, porque ahora técnicamente estos cubos se van a quedar como cubos normales. Dios, qué caos. Por Dios. A ver, tengo por ahí alguna mejora de los conduits. No, no tengo ninguna mejora de velocidad. Qué pena. Es que esto se está volviendo medio loco. Y es porque hay demasiados cubos. A ver, uno. ¿Por qué no te lo estás llevando? ¿Es serio, tío? ¿Qué está pasando con mi vida ahora mismo? ¿Os dais cuenta de lo triste que es todo? Porque ahora mismo mi vida es muy triste. Vale, está conectado por allí. Esto vamos a quitarlo. La forma que tiene Minecraft de trolearme a veces. Vale. Insertar y extraer. Están puestos igual, ¿verdad? Sí. La salida es del mismo color. Esto de aquí ya se lo ha llevado. De hecho, podríamos haberlo puesto aquí arriba todo en el mismo sitio, pero ya paso de tocarlo. A ver, veamos. ¿Volverán los cubos? Sí. Lo bueno es que ya no necesito llenarlo entero. Con el otro método sí que habría necesitado llenar esto entero. Vale, ya está. Así te quedas. No pienso volver a mirarte. O quizás mañana. Para ver si me sigue transformando cubos o no. Ay, Dios. Soy como el mago patoso. Convierto cosas. Pero siempre me sale mal. No serán diamantes, ¿no? Se hacen cubos de madera a partir de cubos de hierro. ¿No te fastidia? Es como meter un diamante y que te salga, no sé... Uno de oro o uno de hierro que dices... ¿En serio? En fin. Uy, esto se ha apagado ya. Uy, esto tiene pinta de bugardo. Que no había tenido yo en cuenta. Lo voy a tener que vigilar, ¿eh? Esto lo voy a tener que vigilar. Y si no, pues moveré al sistema anterior. Ya sea lo que tengo que atenerme... Es posible... Y sea culpa del repetidor, ¿eh? Y todo. Es muy posible. En fin. Volveré al sistema anterior. Veo que este falla más de lo que yo pensaba. Pero claro, eh... Es que no debería fallar. No, lo estoy mirando y es que no debería fallar de ninguna forma. Dios, aún ya sí siguen cayendo fuera, ¿eh? ¿Qué demonios? A ver, hay otra forma más. Y es poner que el soltador inyecte los ítems dentro de la otra caja que sí que lo soltaba recto. En fin. A ver si sale algo bien en este episodio porque... Tela. Las que he tenido que liar para el agua... Hubo una cosa que era mucho más sencilla. Manipulación de maná. Ya hice fuera de cámara la tableta. Que básicamente es un almacén de maná. Y se hace pues con una perla de maná o con un diamante de maná. A su vez, para hacer uno de estos... Vendríamos aquí, por ejemplo, pillamos un diamante. Y lo tiraríamos aquí. En una pila de maná. Y directamente pues nos lo transforma. Y con las Ender Pearl lo mismo. Y lo mismo para el hierro. El hierro se convierte en maná cero. La Ender Pearl en una perla de maná. Y el diamante en un diamante de maná. Cada uno tiene sus capteos. Por ejemplo, con el maná cero se puede hacer la armadura de maná cero. Y si no recuerdo mal, esta armadura tiene una cosa muy buena. Y es que mientras tengas una tableta con maná en tu inventario, no se te va a romper. Lo cual está muy bien. Voy a guardar todo esto. Y yo siempre igual, con el inventario lleno de mierda. Vale. Lo demás sí que me lo puedo quedar. Para seguir haciendo cosas con el Botania, ahora necesitamos un... ¿Dónde estás? Un altar de maná. Un altar rúnico. ¿Aparatos naturales, tal vez? Vale, creo que quizás lo mejor sea buscar aquí altar. Altar rúnico. Básicamente con esto le pondremos ahí los objetos que queramos usar para hacer un encantamiento. Un hechizo. Y crear lo que nos interese. Ya sean algunos tipos de flores. O pues... Diversas cosas. Como por ejemplo. Queremos hacer una varita que nos hace volar. Pues a lo mejor se hace aquí también. Sirve para hacer crafteos. Y necesita maná para hacerlos. Y normalmente también pues una piedra viviente. Pero sobre todo es para las runas. Le damos una perla de diamante... Y piedra viviente. Por lo tanto, esto ya podemos hacerlo. Porque piedra viviente pues he estado haciendo un huevo. Vamos a aprovechar el diamante de maná que tenemos. Y tal que así ya tenemos nuestro altar rúnico. Que lo podemos colocar, por ejemplo, tal que aquí. También vamos a necesitar otra cosa. Quieto ahí. También vamos a necesitar una de estas. Y es una forma de transportar el maná hasta aquí. Creo que sería capaz de pillarlo de la pila. Pero lo suyo es colocarle un esparcidor. Esparcidor de maná. De estos hay diferentes tipos. Tenemos el normal y tenemos el de reston. Así en principio. Y el de reston pues funcionaría con una corriente de reston. Que nos permitiría apagarlo. Realmente no nos interesa apagarlo. Pero sí que lo que nos va a interesar más adelante. Es un esparcidor mejor. Que no lo vamos a poder tener hasta que tengamos el portal a Alfheim. Tío, me ha desconcertado un montón. Lo de los cubos. Si lo pensáis es normal. Porque lo que no es normal es lo que acaba de suceder. Vale, hacia aquí. Y con esto ya vamos a poder hacer algunas flores nuevas. Que requieren de runas. De hecho de funcionar. Había visto una que me había molado. Es esta de aquí. La acicornia. Dice. En esencia es una sencilla flor. Todo lo que hace es humedecer la arena que esté cerca. Convirtiéndola en arcilla. Este proceso utiliza una cantidad apreciable de maná. Pero nada demasiado exagerado. Me interesa porque arcilla quizás sea una de esas pocas cosas que ahora mismo no puedo craftear. Y bueno, sería interesante tenerla automatizada, ¿no? Poder decir, quiero que se me craftee tanta arcilla. Directamente se coloquen ahí los bloques de arena. Y de pronto se transformen. Retirarlos. Y eso podríamos hacerlo de forma automática o manual. Eso ya es lo de menos. Tampoco necesito tantísima arcilla. Porque aquí en este río tengo arcilla. Pero cada vez me va quedando menos. A ver. Para hacerla necesitamos dos pétalos místicos grises. Grises, claro. Uno gris. Y uno místico cian. Y una runa de tierra. Una piedra. Un bloque de carbón. Un champiñón. Maná powder. Y lingote de maná cero. Vamos a mirar que tengo de botania. Porque exactamente tengo lingote de maná cero ya. Vamos a pillar de aquí también algunas piedras. Maná powder. Debo tener por aquí guardado. Luego necesitamos también... Un champiñón. Que me parece que de esto no tengo. Y un bloque de carbón. Se ha vuelto a quedar esto pillado. Genial. Volveré al sistema anterior. Prefiero estar atento... A que se quede sin soltarme cosas. ¿Sabéis? Vale. Entonces colocamos con clic derecho esto. Necesitamos también un bloque de carbón. Un bloque de piedra cocinada. ¿Y qué más hemos quedado? Maná powder, ¿verdad? Vale. Y también un... Un manastil. Vale. Perfecto. Y a este hay que colocarle también una piedra. Que será la que se va a convertir. Parece una... Una crucecita. Yo supongo que es porque aún no tiene suficiente maná. Vale. Perfecto. Cid derecho. Y ya tenemos dos runas. Madre dios. La que he liado hoy para hacer esta tontería. Vale. Ahora necesitamos dos pétalos gris claro. Uno gris. Y un ocián. Y un ocián que lo tenemos por aquí. Perfecto. Toma, toma. Toma, toma. Y uno de estos. Ay, qué tonto. Es una mordicada de pétalos. Y estaba yo súper emocionado haciendo aquí los cafteos. Bueno, es el momento perfecto para comprobar si de verdad esto me va a funcionar. Vale, con esto ya le echamos una semilla. A una ocena total. Y vamos a buscarle un buen sitio. Por aquí he ido aplanando un poco para tapar las cuevas que hay por debajo. Y podemos usar, por ejemplo, esta zona de aquí. Para hacer la prueba inicial al menos. A ver qué tal funciona. O casi mejor aquí. Por aquí puedo dirigirle mejor todo el maná. A ver, veamos. Necesitamos arena. Estoy accediándome 200. Así tendré de sobra. Porque efectivamente tengo poca arena. No sé exactamente, pues, cuánto radio tendrá a su alrededor esto, eh. Vamos a probar así, con algo pequeño. Y esta supongo que tendrá que estar sobre un bloque de deer. Vale. Un bloque de deer. Tal que ahí. ¡Oh, perfecto! Además, me la está recogiendo directamente. ¡Oh, Dios mío! Esto es muy fácil de automatizar. Prácticamente se hará solo. ¡Qué bueno! Puedo poner aquí arriba unos block placer, por ejemplo. Y por debajo... A ver, o ponemos aquí un vacuum hopper que aspire todo. O si no tuviéramos en esta utilitis, ponemos debajo una vagoneta con tolva que vaya haciendo así el recorrido. Y lo recogería todo. ¡Oh, Dios! ¡Qué bueno! Mola. A ver. Tenemos por ahí algún... Es que no sé cómo se va a llamar el bloque, ¿sabéis? Rompedor de bloques, colocador de bloques. ¡Ah, es muy sencillito de hacer! Vale, vamos a poner uno de estos, por hacer algo diferente. Porque sé que hay otras máquinas que quemarían lo mismo. Vale. En principio tampoco necesito una cosa muy exagerada aquí, ¿eh? Tampoco necesito una cosa muy exagerada. De hecho, podríamos aprovechar aquí este lado, quizás. Colocamos esta aquí en el suelo. Y que sea, no sé, la zona a su alrededor, por ejemplo. La que recoja todo. Bueno, pues, estoy de vuelta y vamos a ver cómo automatizamos esto para hacer alcilla. En principio no está en el mejor sitio posible, puesto que esto lo mejor sería conectarlo con mirar de uplier, pero lo tengo bastante lejos. Así que en principio va a estar por separado y ya pues vendré aquí a craftear las cosas de forma manual. Os comento, he estado mirando y creo que lo mejor será, quizás, colocar un único colocador de bloques. Ya que esto colocará bloques en función del reloj de redstone que le ponga, lo rápido que vaya. Tenemos dos opciones. Una es colocar un comparador del Project Red, que si no voy mal, pues se puede poner en una pared. No solamente es en el suelo, como normalmente van. De forma que cada vez que esté lleno, mandar una señal, la señal llegar aquí y soltar a bloques. Podríamos hacer allí fácilmente un reloj de redstone gracias a esta señal. Y la otra sería colocar un reloj. Este reloj. De hecho, es la forma sencilla la del reloj. Es un reloj del Extra Utilities y básicamente cada X tiempo manda una señal al bloque que tiene al lado. O bueno, los bloques que tiene al lado. De forma que si aquí dentro metiéramos arena, ya lo tendríamos hecho. ¿Verdad? Vale, sí. Con esto ya estaría. Esto iría rompiendo. No iría tan rápido como lo tenía planeado. Pero con esto ya funcionaría. Y realmente, es que no necesito más, ¿eh? Con un solo bloque de estos, de colocador de bloques, es suficiente. Aparte que, en cuanto se quede vacío, esto ya no hace nada. Vale. Pues ya puedo taparlo. Había empezado a preparar las cosas para hacer el de Project Red. Pero es que este es tan barato que ya no lo veo ni necesario. Lo que sí que vamos a poder hacer aquí es, por ejemplo, no sé, colocarle una tolva y encima un cofre para poder alimentarlo. Aunque, bueno, haciendo clic derecho ya es suficiente, ¿no? Vale. Vamos a hacer un... Vacuum Chest. Ya que a la Vacuum Chest le podemos decir que lo único que queremos que absorba sea la clay. Vale. Un cristal de estos pulsante. Y tal que así. Ya tenemos nuestro Vacuum Chest. Voy a hacer el filtro, ya que estoy. Porque si no esto se va a tragar todo lo que haya por el suelo. Y no quiero que se lleven cosas como el carbón. Filtrador se llama. ¿Qué cosas más raras? Vale. Lo podemos colocar tal que aquí. Decirle rango 1. No necesitamos más. ¿Veis? Me pilla cualquier cosa. Y eso a mí no me interesa. Y solamente quiero que absorbas arcilla. Si te encuentras otras cosas por ahí tiradas, déjalas. Vale. Perfecto. Es que veo que este bloque va tan rápido. No sé. Yo me esperaba que fuese más lento. Igual si hubiésemos usado otro modelo. Pues sí. Iría más lento. Pero si con 1 vamos sobradísimos. Para hacer arcilla. Y ahora en principio si tiro la arcilla aquí. Rango 2. Vale. Rango 2. Rango 1 es un bloque alrededor. Mejor darle un rango 2. Que llegue un poquito más lejos. Que después esto sale volando. Y vamos a hacerle la prueba de fuego. Vamos a meter el 32 de arena. Y vamos a bajar esto a un bloque. Ah, vale. Vale, sí. Suficiente. Un bloque. Se lo va llevando y listo. Y esto pues si queremos conectarlo a nuestro applet o que vaya entrando dentro. Le podemos poner por aquí cerca un teseracto. O conectarlo con el teseracto que tenemos allí. Que tampoco sería muy complicado. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. Y ya lo siento por lo que ha pasado al principio del episodio. Pero creedme que no hay nadie más desconcertado que yo con la transformación de los cubos. Ayer hice el sistema. Lo monté aquí. Lo preparé todo. Dije funciona. Va todo correcto. Va todo bien. Y hoy de repente me convierte en los cubos. Y ya me lo rompe totalmente. Y tengo que recurrir a otras estrategias diferentes a las que tenía pensadas. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.